Y, por supuesto, hay muchos espacios de cultura y de memoria que están movilizados este año a propósito de los 50 años de la conmemoración del golpe. La conmemoración de los 50 años del golpe, si lo dije bien. Pero hay un lugar en particular que, por supuesto, está particularmente desafiado este año porque es un lugar que constantemente está trabajando temas de memoria que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver particularmente con lo que pasó desde 73 en adelante. Hablamos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y estamos con su directora, María Fernanda García. ¿Cómo estás, María Fernanda? Muy bien, Antonella. Muchas gracias. Me encanta que estés acá en el estudio para que podamos conversar. Nosotros acá en el semáforo estamos haciendo una especie de paneo, ¿cierto? De los distintos espacios de cultura y qué es lo que están planificando para este año. Pero, como decía, por supuesto, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es especialmente central en esta conmemoración. Y además es tu primer año como directora ejecutiva, así que te toca fuerte. Así es, doble desafío. Así que muy bien la palabra que usaste. Bueno, probablemente te pasó, ¿no? Como a muchos de nosotros, que este no era el contexto en que esperábamos que se conmemorara a los 50 años. Si hubiéramos pasado hace dos, tres años atrás en el proceso constituyente, ¿cierto? Con un gobierno, se supone, progresista. La esperanza era muy, muy distinta. Y de repente nos vemos con un congreso que está absolutamente dividido, con un nuevo proceso constituyente que está liderado por un partido que es heredero, orgulloso de la dictadura. Y uno dice, ¡guau! Entonces, ¿cómo eso cambia? Quería preguntarte primero eso, ¿no? ¿Cómo el escenario actual cambia la manera en que ustedes, como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, están acercando a esta conmemoración? Mira, la verdad es que no cambia centralmente lo que teníamos pensado, porque lo que tenemos pensado es para la sociedad en general, completa. El tema de la memoria es algo que debe unir al país para congregarlo y para hacerlo partícipe en los próximos 50 años o el futuro que sea. Y es por eso que nosotros, nuestras actividades siempre han estado concentradas en la mayor cantidad de público, en públicos a veces algunas más específicas, otras más transversales, otras desde las artes, de la cultura, convocando, porque creemos, aunque haya cambiado de alguna forma el escenario, el panorama que pensábamos que podría haber hace tres años, sabemos también que esto es súper movible y está haciendo un cambio constante en las sociedades, estos péndulos de un lado al otro cada vez más rápido, de una forma más rápida. Y nosotros nos mantenemos en nuestro cometido, que es el museo, desde el año 73 al 90, basado en evidencias jurídicas, que son los informes Rettig y Vallej, y otras muchas instancias jurídicas que están ahí. Sin embargo, también trabajamos con muestras temporales y con otras actividades que dan cuenta de los derechos humanos en estas generaciones, los nuevos derechos humanos, como la ecología, las mujeres, el mundo LGTBI, etc., y sobre todo congregando a las nuevas generaciones. Nuestro museo, asisten muchísimos, es el museo el que más asiste público de Chile, y no solo extranjeros, sino que una gran cantidad es de alumnos de colegios, de todo tipo de colegios, liceos, escuelas, a lo largo de todo Chile, y nos interesa llegar a ellos para enseñarles que lo que sufrimos y vivimos durante el periodo del 73-90 puede ser evitado siempre. Ese es el desafío, poniendo de manifiesto que la democracia y los derechos humanos se tienen que respetar siempre. Y sobre todo es un público que no ha vivido fuera de esta democracia, por lo tanto no le toma el valor y el peso a lo que fue la dictadura. Y se puede hablar de una manera muy liviana también, y hacer comparaciones muy livianas, y eso yo creo que nuestro cometido es el más importante. Sobre todo hacerlo a través de las artes y la cultura, que es lo que más nos convoca. Ahora, ahí quizás el panorama cambiante, ¿cierto?, y este péndulo que se mueve, que hoy día diríamos se ha movido, por lo menos en términos de quienes están en las autoridades, estoy pensando particularmente en el Congreso y en el proceso constituyente, son personas que están mucho más en el lado conservador, son personas que se vinculan con los valores de la dictadura, eso es muy fuerte, con los valores económicos, pero también con los antivalores que sostienen, ¿cierto?, ese tipo de, ¿cómo ponerlo?, ese estado en que vivimos durante 17 años y que ha tenido consecuencias culturales, sociales, económicas hasta el día de hoy. Quizás lo que hace es dotar de mayor urgencia, ¿no?, De todas maneras. Lo que ustedes hacen. Y también estaba pensando en esta encuesta que salió hace poco, la encuesta Mori. Ahí se cruzaron dos datos que a mí me parecieron muy importantes. Uno, que personas mayores tenían una valoración importante de lo que había sido la dictadura, y a mí esa cosa me friqueó mucho. No, claro. Uno dice así, ¿cuál es el cuento que se están contando respecto a esta idea, por supuesto, de la tensión histórica entre seguridad, entre comillas, a propósito de los discursos mediáticos, y libertad? Y otro, la desidia que no podríamos encontrar entre la gente más joven, respecto a los derechos humanos en general. Sí, no existe el valor. Bueno, es que también hay una idea que me ha dado vuelta, que uno, como seres humanos, no valoramos la salud hasta que la perdemos. Y eso, de alguna forma, es como cuando nos sentimos mal, nos duele la cabeza o tenemos una enfermedad grave, es como, chuta, en realidad era importante la salud, lo más importante, y no se valora mientras se tiene porque está. De alguna forma, la sociedad pasa lo mismo con la democracia. Imperfecta o no, etc., con un montón de cosas que quisiéramos cambiar, no la valoramos realmente hasta que la perdemos. Y cuando pasa el trauma, también como todos los traumas para los seres humanos, de alguna forma se romantizan, o se les pierde el valor, o la medición de lo fuerte que fue, lo difícil que fue. Porque uno olvida los momentos más duros y más difíciles, como un, yo creo, un mecanismo de sobrevivencia. Y es terrible que como sociedad estemos perdiendo eso, porque significa que no se le ha puesto el suficiente acento y la importancia de lo que significa recordar eso. Porque si empezamos a relativizar eso, es la pérdida, podemos tener esa pérdida nuevamente. Y el trauma y el dolor sabemos que dura y perdura por generaciones. Ahora, también podría ser ahí que hay un énfasis en los discursos, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? Tratar de igualar lo que fueron los años de la UP con la violencia de la dictadura. Tremendo, tremendo. Y los dichos de Piñera. O sea, es como han aparecido un montón de personas relevantes, digamos, del mundo político, tratando de hacer un igualamiento que es imposible. O sea, es como que no hay ningún dato para hacerlo. Pero está en el relato, María Fernández. Y a mí me llama muchísimo la atención, también pensando en que lo que ustedes hacen desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es la construcción de un relato, como tú dices, en base a datos jurídicos. Y que de alguna manera hoy en día se está enfrentando a un relato mediático, muy potente, que está un poco condicionando y poniendo en la cabeza de las personas decir, bueno, pero el golpe era necesario, ¿no? Fue por tal. Claro, cuando tú amparas que el golpe podría haber sido por tal o cual razones, también las guerras, también el holocausto, también una violación, podría haber sido por tal o cual razones. Siempre puedes encontrarle razones a los horrores que se hagan después. Y eso me parece que éticamente nos está llevando a un relativismo moral espantoso, que de ahí como sociedad en general podríamos no salir nunca más. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque en el fondo das permiso para que un montón de cosas puedan pasar con tal, por ponerlas, ¿cómo se llama? Relativizar eso. Y nosotros como museo no nos corresponde el día antes al golpe, no nos metemos con esas, algunas exposiciones hablan sobre ello o después, pero lo central es del año 73 al 90, del 11 de septiembre del 73 al 11 de marzo del 1990. ¿Que antes hubo alguna violación a los derechos humanos desde el Estado? Desde Santa María y Quique, o sea, hay un montón de hechos relevantes desde el Estado. Hoy en día también siguen habiendo violaciones a los derechos humanos, pero no de la forma sistemática que hubo durante la dictadura, específica, sistemática, para aniquilar, exterminar, violar, torturar a grupos de personas en específico. Entonces nos centramos, por supuesto, en eso y sí, es terrible este relativismo y también tiene que ver con que han estado presentes esos discursos, nunca se les ha querido, nunca hubo aquí una ley de memoria democrática o una ley de... No hay una historia oficial. Una historia oficial, como han habido en otras partes del mundo, en otras también no han habido, como en España, y siguen también teniendo las consecuencias que también estamos teniendo hoy en día. Somos bien paralelos en ese sentido. Pero en Argentina sí ha habido, y puede ser de derecha o de izquierda, sin embargo se condenan las violaciones a los derechos humanos siempre. Ahora, uno podría decir también que ahí se cruzan cosas que no son evidentes y que tienen que ver con que quienes defienden la dictadura y relativizan las violaciones a los derechos humanos también son quienes han estado más beneficiados por el sistema económico que se impuso durante esa época sobre los cadáveres de chilenos y chilenas. O sea, yo creo que hay algo que nos debemos olvidar también, que las personas que hoy día... Hay una vinculación entre el sistema económico que nos gobierna, la tremenda inequidad que hay en Chile, las personas que se hicieron multimillonarias durante... a causa también de la dictadura y que hoy día financian ese tipo de discurso en los medios de comunicación y también en los partidos políticos. Sí, sin duda hay un vínculo. Sin duda hay un vínculo. Lo explico porque no es transparente. Y no es transparente y no es tan evidente para el resto de la sociedad. Ahora, siéndose el panorama, ¿qué hace el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en este escenario? Nosotros como museo estamos muy abocados a las nuevas generaciones y al traspaso sobre todo de experiencias distintas. Ahí tienes tú lo que acabamos de exponer, de inaugurar, demandas impresas, con los afiches que existían durante la dictadura, sobre todo de solidaridad y de resistencia cultural. En Chile y en el extranjero se vienen también otro tipo de exhibiciones prontos, como la de Charles Gerritsen también, que es uno de los... de un fotógrafo de los Países Bajos holandés que estuvo durante el golpe y que sacó la icónica foto de Pinochet. Tenemos el Festival de Teatro que comienza la próxima semana, que son seis obras de teatro durante seis fines de semana ligadas a dictadura, derechos humanos, pero desde distintos ámbitos también con actores reconocidos y otros más emergentes. Tenemos conversatorios, tenemos diálogos de la memoria, estamos trabajando en una serie de podcasts guionizados con historias del golpe, pero guionizadas, historizadas, con actores muy conocidos también, chilenos y extranjeros que están poniendo voz a estos relatos. Para la semana y el día del 11 tenemos una cantidad de actividades enorme, con cine, con estrenos de teatro, con coros, con los hermanos Ibarra Roa que están preparando especialmente un espectáculo para el día 12 de septiembre, muy convocante, con 100 personas, desde niños hasta gente adulta, trabajando en estos 100 cuerpos, 100 voces por los 50 años, con sus propias historias a cuesta. Una cartelera muy nutrida y un espacio, porque el Museo de la Memoria es un espacio que acoge, que además está dentro del metro, quinta normal, pueden entrar directamente, y que acoge un espacio de reflexión, de debate intergeneracional, donde se tienen que unir las distintas generaciones, hablar de la memoria, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestras cicatrices, y cómo vamos a convivir en los próximos años. Ahora, a propósito de todo lo que tú dices, y de todas estas actividades que tú nombras y que ustedes pueden ver en la cartelera del Museo de la Memoria, pueden entrar a su web, seguirles en las redes sociales, tú dijiste antes dos veces, y me parece que es importante, porque además es el mundo de donde tú vienes, María Fernanda, que la herramienta principal del Museo de la Memoria, a partir de estos materiales, que son jurídicos, que son históricos, que están ahí comprobados, es a través de la cultura y las artes. Cuéntanos ese vínculo, y por qué la cultura y las artes sería una herramienta apropiada para ayudarnos a mantener la memoria y a preservar los derechos humanos y valorarlos. Ay, sí, pues es mi mundo donde vengo, entonces feliz que así pueda ser, porque el traspaso a través de las artes no tiene sesgo, es a través de las emociones. Te puedes acercar a personas de distintas edades, de distintas condiciones, desde el otro día tuvimos un, además estamos trabajando con el Cenadis, para gente con discapacidad, distintas discapacidades. Puedes llegar a niños muy chiquititos a través de mostrarles una obra de teatro de la pérdida, por ejemplo, lo que significa la pérdida de sus abuelos, de su mascota, y no hay sesgo, no hay intelectualidad que pase entre medio. Las cosas te llegan al corazón, además congregan a distintos públicos en una unión, una comunión que se puede hacer maravillosa a través de la música, a través del teatro, a través de la danza. Estamos también con un proyecto Mala Memoria junto con un balmarcés de arte joven para danzar una convocatoria para que los jóvenes creen sus propias experiencias, sus propias coreografías, a través de los archivos del museo. Entonces tú también puedes traspasar la memoria y la historia pero a través de la experiencia propia de cada persona. Y eso es importante porque además nos hace falta mucha cultura, mucho arte en nuestro país en general. Es un mundo que está muy ajeno a muchas personas. Y este museo que es gratuito, que está abierto de martes a domingo para todo el público, también ellos pueden no solo acercarse a nuestra historia reciente, a nuestra memoria, sino a distintas experiencias artísticas y culturales. Sí, hay dos cosas que dices que me parece que vale la pena detenerse. La primera que tiene que ver con la experiencia que puede levantar un relato cultural. Entonces cuando yo escucho una canción o veo una película o veo una hora de teatro o leo un poema o una novela que está escrito por una persona que ha sobrevivido, que me puede contar cosas que yo no estuve, que ahí hay una conexión emocional de la que es difícil escapar. Y que a mí me parece, yo pienso, mi propia formación política de alguna manera vino viendo cine. Entonces, de alguna manera, yo aprendí después leyendo, pero primero viendo cine, viendo muchos documentales, toda esta generación de los documentales de los hijos, para mí fue muy importante porque hay gente que tiene mi edad o un poquito más y fue como, guau, qué fácil identificarse desde ese lugar con ese dolor, con ese error, porque uno también es ser humano, también tiene padres, también, entonces ahí hay un vínculo que permite que el sejo ideológico se ponga en suspenso por algún momento para entrar a lo emocional. Sí, claro, y porque uno puede también relacionarlo con su propia experiencia, o sea, alguien que no ha perdido a alguien, que no perdió a un familiar o no estuvo exiliado, etcétera, se va a tomar su experiencia por otro tipo de pérdidas y lo va a ser suyo también eso y lo va a poder entender y se va a emocionar y quizás va a gatillar otras cosas. Bueno, y ahí aparece entonces como el poder que tiene el arte y la cultura para poder generar ciertos niveles de empatía que son tan necesarios y lo otro, a propósito de lo que tú dices de esta convocatoria que están haciendo sobre danza y memoria, estuvimos hablando con Loreto acá de Balbacea a propósito y también esta idea de pensar que esto es para gente joven y que todos, todas estamos marcados por lo que fue la dictadura. Puede que, como en mi caso, yo no tengo familiares detenidos, desaparecidos, ni exiliados, etcétera, pero vivo en este Chile, nací en dictadura y por lo tanto este mundo que me toca habitar está cruzado por esa experiencia y por lo tanto yo también tengo una opinión, a diferencia de otra gente que dice, no, yo no había nacido, no tengo nada que opinar, cosa que además es falsa, porque sabemos que es, porque además la hemos visto opinar en otras circunstancias, ¿no? Pero, pero es importante también decir y me parece lindo ese ejercicio con los jóvenes y quería preguntarte sobre eso para cerrar, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes y las jóvenes cuando van al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y se enfrentan con su propia historia? Bueno, es bien increíble porque algunos van colegios de todos, de todas partes, o sea, de Cotamil, para acá, para allá, rurales, municipales, más políticos, de todo. y algunos realmente entran y como que no lo pueden creer, de partida porque el lugar es hermoso, la arquitectura es muy imponente, pero se dan cuenta también de que muchas veces no saben que en su familia han habido este tipo de secretos. Sabemos que gente que sufrió muchísimo, que fue torturado, que perdió su trabajo, o que tiene familiares asesinados, muchas veces ocultan para no seguir traspasando el dolor al resto de su familia. Eso ocurre, es una realidad y pasa aquí y en todas partes del mundo. Y a veces, a través de las fotos, ha pasado muchas veces que los jóvenes o un profesor o alguien se da cuenta de que en esas fotos está su abuelo, está su tío, está su mamá en una marcha X y los reconocen y se destapa toda una olla de que ellos se sentían ajenos. En realidad, finalmente, los casos están mucho más cerca porque los casos, o sea, nos traspasaron a todos o uno por medio, por lo tanto, estamos muy atravesados como sociedad y no lo sabemos. O no hemos querido hablar al respecto. O no hemos querido hablar porque en realidad no se ha hablado lo suficiente. No se ha hablado, como chilenos no nos hemos terapiado y no nos hemos curado de lo que fue esa enfermedad espantosa, terminal, que fue la dictadura. Bueno, y una manera de hacerlo, de hacer esa terapia, de encontrarnos en el diálogo, es visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es participar de sus actividades. Les queremos dejar invitados, entonces, a que vayan a la web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, les sigan en redes sociales. Ha sido un tremendo placer conversar con María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muchas gracias a ti, Antonella, y aquí a la radio por siempre apoyar el arte, la cultura y la memoria. Por supuesto, somos una radio pública, es nuestro deber. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.